en una iniciativa de la reforestación en lo que tiene que ver ya al tuyo puyo. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias y bueno, buenas tardes a ustedes y buenas tardes también a las personas que nos acompañan, a los ciudadanos que nos acompañan esta tarde a través de estos medios digitales. Sí, efectivamente nosotros estamos ya en una de las jornadas, en otra jornada de la campaña Sembrano en Pastaza. En varias ocasiones nosotros hemos socializado, hemos invitado en este caso a la ciudadanía, a la provincia de Pastaza, a conocer en qué consiste la campaña de Sembrano en Pastaza. Es importante que tengamos claro qué implica la campaña Sembrano en Pastaza, justamente para evitar este tipo de confusiones en el tema de competencia, en el tema de permisos. La campaña Sembrano en Pastaza sí efectivamente tiene su nombre de Sembrano en Pastaza, pero implica varias acciones, como ya las he comentado, en varios espacios. Tenemos tres fases, la fase previa que es el de la identificación de zonas degradadas, somos la provincia más grande del país, con alrededor de 2.9 millones de hectáreas, pero también la mejor conservada con nuestros bosques, alrededor de 2.7 millones de hectáreas de bosque. Pero eso no quiere decir que nuestros bosques no están sufriendo por algún tipo de presión hacia ellos, por el contrario, sí existe también una presión que tenemos alrededor de 140.000 hectáreas degradadas en la provincia de Pastaza. ¿De dónde tenemos esa información? Obviamente que corresponde o responde, mejor dicho, a diferentes lineamientos y planes nacionales, como es el Plan Nacional de Reforestación que tiene, en este caso, el país, hasta el año 2030, donde ahí nos indican por provincia las zonas de prioridad de restauración, las zonas degradadas. Con base a ellos, los lineamientos, nosotros construimos como prefectura, tenemos planes y programas, obviamente, en cumplimiento a nuestras competencias y a nuestra normativa, como es la normativa que nos rige desde la Constitución, nuestros códigos de igual manera, el COTAD, y desde la parte de la Miente, el Código Orgánico del Ambiente, ha aterrizado en planes nacionales, y esos son los insumos y los lineamientos que rigen, en este caso, al gobierno provincial, para generar diferentes herramientas de planificación y de gestión, como es el PDIOT. De igual manera, tenemos aprobado, obviamente, por el Consejo bajo ordenanza, de igual manera, donde están, obviamente, todos los actores y los actuales, perdón, los alcaldes correspondientes, y de igual manera, otras herramientas de gestión importantes, como es el Plan de Implementación de Acciones y de Medidas RedMás, que fue aprobado en su momento por la Autoridad Ambiental, y ahí también existen metas, considerando, como les dije anteriormente, las consideraciones legales y competencias de la provincia. A esto también se suma un plan provincial que tenemos de educación ambiental, de igual manera aprobado por la Autoridad Ambiental, que tenemos metas que cumplir. La campaña Sembrando en Pastaza, enmarca muchos programas y proyectos. Es un paraguas grande, un proyecto, una campaña, perdón, donde nosotros empezamos desde la fase inicial que le contaba, y contempla todo este cuerpo normativo con respecto a las competencias, donde nosotros sí sumamos acciones ya a actividades específicas de instituciones locales ya determinadas. Si bien es cierto, en la fase inicial realizamos esa fase previa. Y ahí pasamos, perdón, a la fase ya de acción, con acciones de reforestación, pero no solamente son acciones de reforestación, son acciones que en esta jornada, que les contaré ya luego, con respecto a esta jornada de Sembrando en Pastaza, vamos a tener ya la intervención de la limpieza del río Puyo, pero en Pomona, justamente para sumar esfuerzos hacia las diferentes actividades que se vienen realizando. Después de, posterior a ello también, en otras jornadas, vamos a tener otra actividad en la acción, en la fase de acción, como es la investigación, donde ahí sí estará la academia, estarán los diferentes institutos nacionales de investigación, donde nos permitirán también y nos darán a las autoridades locales en cada uno de los gobiernos, en los niveles correspondientes, el estado de cómo está la calidad de nuestros recursos hídricos. En cuanto al tema de reforestación, ¿qué tipo de plantas son las que se van a reforestar? Porque, como bien decía el ingeniero Douglas Guzmán hoy en la mañana, como director de gestión ambiental del municipio, no es de poner plantas decorativas, sino plantas que verdaderamente sirvan para reforestar y cuidar las cuencas de los ríos. Sí, efectivamente, son especies forestales, maderables y no maderables. Especies también de frutales silvestres. Dependiendo, cada área degradada tiene su particularidad, no podemos generalizar. Entonces, de acuerdo a eso se van poniendo... Y sí, efectivamente, y coincidimos, no podemos plantar por plantar, sino bajo a los lineamientos de un plan nacional de reforestación que nos da los lineamientos. Incluso también existe una ordenanza desde el gobierno provincial, donde emite la guía para reforestar, obviamente, en la provincia de Pastaza, aprobado por su consejo, donde sí se contemplan varios criterios técnicos. El equipo de la Dirección de Gestión Ambiental son profesionales de primera calidad, somos profesionales de primera calidad con mucha experiencia en la parte ambiental y conocemos muy bien cuándo debemos restaurar, cuándo debemos conservar y también cuando debemos generar diferente política pública ya a nivel de territorio en lo que corresponde al uso sostenible de nuestra biodiversidad. Desde la parte de ambiente. Ahora, aterrizando y justamente complementando y contestando a su pregunta de la gestión del recurso hídrico, también es una de las preocupaciones, y sí, es una de las competencias también que tiene el gobierno provincial. El COTA dice que nosotros tenemos también ciertas competencias con respecto a la gestión del recurso hídrico, no solamente en uno solo, sino de todas las cuencas, subcuencas, microcuencas que tiene la provincia de Pastaza. Eso implica también pasar por todos los espacios donde no podemos dejar de lado, pero eso no quiere decir que nos estamos montando en las actividades que ya tienen contempladas o planificadas, en este caso la municipalidad. No, las acciones que nosotros realizamos es para sumar, como lo dije, la campaña Sembrando en Pastaza suma varios esfuerzos, varias acciones. Escuchaba también lo que nos comentaba el señor director y efectivamente sumar esfuerzos. Por eso también estamos con las puertas abiertas. Felicito también las acciones que ellos tienen. Hemos recibido el quipox que comentaba hacia nuestra autoridad. Nosotros de igual manera responderemos con toda la legalidad del caso y obviamente con todas nuestras competencias con, en este sentido, el respeto obviamente también al orgánico regular, donde nuestro señor prefecto, que es nuestra máxima autoridad, responderá a la máxima autoridad de, en este caso, el cantón Pastaza, que es el señor alcalde, no saltándonos el órgano regular ni nada. Por una parte, por otro lado, también hemos estado ya sentados en algunos espacios justamente por pro del ambiente. Los que trabajamos en la parte ambiental sabemos que a nosotros no nos rige o no nos orilla ciertos espacios o tintes políticos, por el contrario, nosotros las únicas corrientes que nos deben unir y juntar son las corrientes de agua, las corrientes de aire, obviamente en pro de la biodiversidad en nuestra provincia. Hemos estado sentados en espacios con el tema de impulsar varios cooperantes con medios de conservación como son los corredores de conectividad. Incluso mañana vamos a estar sentados en la construcción justamente de las herramientas que nos brindan los cooperantes para actualizar nuestros planes de ordenamiento territorial. Y es ahí donde nos sentaremos también a conversar. Es importante que, por favor, no confundamos a la ciudadanía. Nosotros estamos aquí para sumar esfuerzos, más no para entorpecer absolutamente nada, ninguna actividad. Hemos venido trabajando incluso con la empresa pública que tiene la alcaldía, Ema Paz, justamente con el objetivo de fortalecer, de trabajar en pro de mejorar la calidad del río Puyo. Sin ánimos tampoco, como les decía, de entorpecer. No esperemos a que otra institución haga para nosotros ponernos a hacer. El río Puyo necesita acciones inmediatas. Hablaba de no duplicar recursos, sino más bien que existe una articulación de las instituciones en el bien común. Sí, efectivamente. Y es por eso que este día viernes vamos a tener una jornada de sembrano en Pastaza donde va a tener cierta particularidad que ya le aclaro. El primer punto va a ser un punto no con un evento, primero nosotros no vamos a hacer un evento masivo, no vamos a utilizar espacios públicos, sabemos los permisos que debemos realizarlo, no vamos a hacer ese tipo de actividades, no sé tal vez a qué evento el señor director hacía referencia, pero desde la prefectura no vamos a realizar ese tipo de actividades. Entonces, si hacemos mención a un punto en el barrio Obrero, en el sector Simón Bolívar, es específicamente a unas plantas que sí nos pidieron justamente, nos pidieron los moradores de ese espacio, de ese sector, para fortalecer su área verde que está al frente. Entonces, nosotros solamente atendimos ese espacio el día viernes, vamos a llegar a ese punto, así que es parte de esta campaña de sembrano en Pastaza, entregaremos las plantas y en este caso nos retiraremos al punto número dos, que es en el sector El Paico, donde igual se viene trabajando con los moradores. Nosotros, dentro de las jornadas de la campaña sembrano en Pastaza, ha sido también en respuesta al pedido de la ciudadanía. Entonces, nosotros, así como la municipalidad, nosotros también nos debemos a nuestros mandantes, no con el ánimo de entorpecer ni nada, sino con el ánimo mejor de sumar esfuerzos, porque en el sector El Paico, ustedes deben conocer también en el estado que se encuentra, es muy complejo, entendemos el municipio tiene su planificación, obviamente tendrá ellos, de acuerdo a su planificación, la intersección en ese espacio, pero nosotros es sumar esfuerzos justamente de acuerdo a la necesidad de ese espacio de las zonas degradadas. Y posterior a ello, nos trasladaremos al sector de Pomona, en un emprendimiento turístico que se llama Lucas Guasi, donde ahí, de igual manera, realizaremos una actividad de reforestación, obviamente con especies que son identificadas para la zona, como les decía, las mencionadas anteriormente. A esto se suma, donde se cierra esa jornada de sembrano en Pastaza, con algo diferente, ¿en qué sentido? Que es el lanzamiento de un programa de implementación de 500 hectáreas. Y también aquí, por favor, no confundamos a la ciudadanía. Los diferentes planes que tenemos y proyectos que tiene la prefectura, son aprobados por, en este caso, entes competentes, las autoridades correspondientes, en este caso, la Autoridad Ambiental Nacional. Son 500 hectáreas. Este es un proyecto que ya se lo ha venido negociando, son por esfuerzos que hace el país, frente, en este caso, a espacios internacionales, es un proyecto de pago por resultados, donde, en este lanzamiento, es con el Ministerio del Ambiente, que se lo va, en este caso, a ejecutar a través de aliados estratégicos, como es PNUD, como es ProAmazonía, y obviamente por el consorcio que lidera, en conjunto, la prefectura, con TNC, que es un organismo no gubernamental que está en la provincia. Más o menos está, con un presupuesto, una inversión de más de 620 mil dólares, alrededor de tres años, que va a fortalecer las capacidades también de las personas que viven en el bosque, pero sobre todo que va a restaurar 500 hectáreas de zonas degradadas de los cantones Pastaza y Arajuno, identificados ya por parte de la Autoridad Ambiental y trabajados en conjunto con la prefectura y nuestros aliados que anteriormente les comentaba. En este recorrido, en esta jornada, nos van a acompañar autoridades nacionales del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces es importante no confundir, por favor, a la ciudadanía. Sí, en la parte del punto 2, también vamos a tener el espacio de trabajo en cumplimiento al Plan de Educación Ambiental que tiene la provincia con estudiantes de diferentes unidades educativas, pero nosotros lo hemos hecho respetando toda la normativa legal con la Autoridad de Educación, en este caso, con el distrito, donde el equipo de Educación Ambiental también ha estado en la inducción previo al ingreso de las unidades educativas. Los chicos han estado capacitándoles, en este caso, a los estudiantes, indicándoles por qué es importante reforestar, qué implica reforestar y qué también es la diferencia entre restaurar, el tratar de recuperar las condiciones naturales de ese espacio. ¿Va a proyectar más Educación Ambiental? Por supuesto, es que en cumplimiento al Plan de Educación Ambiental que tiene la provincia. Nosotros no nos hemos saltado absolutamente a nadie, hemos respetado siempre todo, de acuerdo a como dice la norma, hemos planificado esto, se han ingresado los documentos, en este caso, al Ministerio de Educación, nos han aprobado y posterior a ello, en conjunto con la dirección distrital, hemos ingresado a las instituciones, se les ha socializado también, en este caso, a los diferentes rectores de las instituciones educativas. Es importante, como les decía, no confundir a la ciudadanía. Nosotros no estamos haciendo ciertas actividades, tal vez como un tinte político, por el contrario, nosotros en la parte de la mente somos sumamente técnicos, y esto suma varias actividades de, como les decía, la campaña Sembrando en Pastaza, que se alimenta de varios programas y proyectos que tiene la Prefectura, en donde tenemos, en ciertos espacios, de igual manera, competencia, como les dije, de acuerdo a los cuerpos normativos que nos rigen. Y, obviamente, para sumar esfuerzos con el objetivo principal, cada jornada de la campaña Sembrando en Pastaza, a nosotros nos permita también garantizar un futuro más verde y más sostenible para nuestras futuras generaciones. Nos están pidiendo, nos están indicando cómo se hacen los procesos para hacer los proyectos de árboles, de los plantas sectores, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, inicialmente, el acercamiento inicial es un oficio solicitando la intención de que quieren formar parte de la campaña Sembrando en Pastaza y, de igual manera, la donación de X número de plantas, porque nos ponen, a veces, un número que, de acuerdo a la perspectiva que tiene la ciudadanía, la pon. Sí, también ha habido pedidos que nos han hecho llegar con respecto a plantas ornamentales que no las producimos. Nosotros producimos en nuestros viveros especies forestales maderables, no maderables y frutales silvestres. Y también comentaba, también el señor director del municipio, el esfuerzo que hace el GAT municipal hizo por adquirir las plantas. Nosotros conocemos muy bien el esfuerzo porque nosotros también tenemos un vivero y las producimos. Es un gran esfuerzo el producir las especies forestales maderables y no maderables. Y aplaudimos ese tipo de iniciativas. De igual manera, nosotros a ellos, se hace una vez que ingresa la solicitud, nosotros realizamos el acercamiento con nuestro equipo técnico, nuestros ingenieros forestales de la gestión de patrimonio natural para visitar el predio, el espacio, donde ahí se analiza si está dentro de las zonas degradadas y si es así, qué especies forestales son necesarias o ameritan ese espacio para iniciar en una fase de restauración. ¿Necesariamente tiene que ser parte de, o formar parte de Sembrando en Pastaza? No, no, no. La campaña Sembrando en Pastaza es justamente eso para que la ciudadanía pueda identificar este tipo de iniciativas y de actividades. ¿Y también se hace uno de los requisitos de eso? ¿Ese parte de la campaña y de ahí solicitar las plantas? Para los que quieren sumarse, sí. Porque ya nos han llegado pedidos de Sembrando en Pastaza, pero muchas personas también nos han hecho los pedidos de que quieren solicitar el apoyo para donación de plantas. Es decir, que pueden aceptarse si no son parte de Sembrando en Pastaza. Por supuesto. ¿Por qué lo identifican con el tema de campaña jurídica, enseñera? Por eso le menciono. Sí, por eso es importante y mejor les agradezco que se tomen el tiempo también de aclarar justamente qué implica Sembrando en Pastaza. Es una gran campaña que se alimenta de varios programas y proyectos. Entonces son varias metas, varios indicadores que nosotros tenemos, pero que obedecen a documentos, como les decía, planes y proyectos aprobados por las autoridades competentes. ¿No es necesario entonces contar con la autorización ni la veña ni el permiso del gobierno municipio? No estoy... Dependiendo el lugar, nosotros en este caso respetuosos obviamente de la jurisdicción, hemos identificado espacios para no entorpecer las actividades que viene realizando el gobierno municipal y también en este caso aprovecho el espacio para de igual manera decirle a nuestro director, a mi símil en el municipio que es momento ya de sentarnos a conversar, creo que dejar de lado el tinte político y en lugar de cuestionarnos en medio, hubiera sido ideal con una llamada, así como dijo que había hecho una llamada a un funcionario, hubiera sido ideal que me llame a mí a la directora de Ambiente quien estoy al frente de esta campaña. Gracias, ingeniera.